Adamari López de 50 años es una de las mujeres más famosas entre los latinos de Estados Unidos y tan bien le va que ha logrado convertirse en una mujer exitosa, segura e influyente en el medio del espectáculo. Sin embargo, ha sido una sola mujer la que se convirtió en su pesadita apenas la vio. La chaparrita de oro siempre se ha mostrado como una mujer empoderada, fuerte y segura. Sin embargo, para nadie es un secreto que su más grande talón de Aquiles ha sido su ex esposo Luis Fonsi. Recordemos que ambos estuvieron casados por cuatro años, tiempo en el que su vida amorosa se fue derrumbando, en vista de que la luna de miel parece haber durado muy poco. Y fue así como en 2010 la expareja inició los trámites de divorcio en medio de mucho dolor y polémicas por supuestas infidelidades del cantante. Y fue precisamente durante los trámites de separación cuando el intérprete de Despacito conoció a su nuevo amor, Ayeda López. Y aunque al inicio se dice que los dos solo se trataron como amigos, cuatro meses después empezaron a salir como novios. Y fue ahí cuando los paparazzis no dudaron en mostrar a todo el mundo a la modelo española, cuyo nombre se puso en el ojo del huracán gracias al artista. Por supuesto, estas noticias llegaron a los oídos y ojos de Adamari, quien en ese momento tuvo que enfrentarse a la más grande de sus pesadillas, pues conoció con sus propios ojos a la joven mujer con la que Fonsi estaba rehaciendo su vida a menos de un año de su divorcio. Aunque la chaparrita no habló abiertamente de este tema en televisión, muchos creen que este fue nuevamente otro de los grandes golpes de su vida, pues no olvidemos que de aquel divorcio ella salió hecha a trizas, debido a que a más de la difícil ruptura con el hombre que amaba, estaba enfrentando de nuevo algunos estragos de la enfermedad que la tuvo al borde de la tragedia. En la torre, se nota que en ese momento Ada no la pasó nada bien, pero la cosa no termina ahí, pues cabe destacar que tiempo después de estar saliendo juntos a inicios de 2011, los nuevos tortoritos anunciaron la llegada de un nuevo integrante a la familia, y se trató de Micaela, la primera hija del boricua y la española. Pues como dirían por ahí, esa fue la cereza del pastel. Por supuesto que la chaparra se enteró rápidamente de esta noticia, la cual se vendió como pan caliente en todos los medios, algo que quizá nuevamente le rompió el corazón, ya que para nadie es un secreto que Ada tenía planes de tener hijos con su ex marido, algo que por sus dificultades de salud nunca llegó a cumplir. Pero como dicen por ahí, el tiempo lo cura todo, pues no olvidemos que hace pocos días, las dos famosas se encontraron cara a cara en los premios American Music Awards, y contrario a lo que muchos esperaban, la presentadora de Telemundo se acercó a Agueda, y le saludó hasta con beso en la mejilla, demostrando que en ella no existen los rencores, y que antes que nada es toda una dama. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Adamari López superó por completo su historia de amor con Luis Fonsi? ¿O será que aún sientes celos de su nueva esposa? Te leemos en los comentarios, y si te gustó nuestro video no olvides dejar nuestro like, y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, hecha ahí online.